Gracias. Bueno, mi nombre es Ana María Vega, soy licenciada en administración de empresas turísticas y tengo una maestría en administración de negocios y soy la directora académica de las escuelas de hotelería y turismo de la Universidad Latina. Buenas, mi nombre es Daniel López Zúñiga, soy máster en relaciones internacionales y diplomacia con énfasis en cooperación internacional. Soy el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Latina, he sido diplomático y he hecho alguna producción intelectual. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Salas, yo soy docente de la Universidad Latina, soy economista, también analista de riesgo, investigador y también me dedico a la docencia respectivamente. ¿Cuáles son los principales retos que va a enfrentar este gobierno en cuanto a relaciones internacionales, relaciones diplomáticas, alianzas con otros países? ¿Cuáles son esos principales retos que vienen para el gobierno que viene entrando? Los principales retos pueden decirse que hay de dos niveles. Uno de alcance macro o global, que es afianzar su posición con respecto a lo que está sucediendo en otras latitudes. Por ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia, lo cual se traduce en el aumento de la influencia rusa en América Latina y la iniciativa que ha adoptado recientemente Costa Rica con República Dominicana y Panamá para promover la democracia participativa y efectiva en la región. Esto lleva a la región. Esto lleva a que se vea otro vínculo o otro desafío más grande en el ámbito regional, que es solidificar la posición de Costa Rica con respecto a Nicaragua. La posición con respecto a Nicaragua ha sido una de guardar silencio, de no mantener la comunicación activa con el gobierno de Nicaragua, pero eso a la postre lo que hace es que el que calle otorga. Entonces puede traducirse, si no se toman medidas ya concretas después de casi desde el 2018 para acá con respecto a Nicaragua, es decir, cuatro años, se puede traducir en una permisión de que suceda lo que tenga que suceder en contra de derechos humanos e ingobernabilidad en Nicaragua. Entonces, el gran desafío es tener una posición muy clara ante los desafíos globales como las guerras o las posiciones en otras latitudes y cómo estas pueden influenciar con la relación con nuestros vecinos y el papel de hegemón democrático y defensor de los derechos humanos en América Latina. ¿Cuáles son esos principales retos económicos que tiene que enfrentar primeramente este nuevo gobierno? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la pregunta. Los principales retos económicos que acarrea nuestro país es la desigualdad en términos salariales, la desigualdad en términos de lo que es pobreza, clase media, clase pobre, clase alta. Las brechas cada vez se hacen más extensas y es mucho más difícil poder acceder a los mismos bienes y servicios. Otro problema es, y eso es evidentemente para todos, el alza continua que tiene el tipo de cambio respectivamente, la inflación y el costo de la vida. Y no podemos dejar de lado, porque además de ser, no es estrictamente económico, pero provoca situaciones económicas, es el aumento de la delincuencia y de la inseguridad en Costa Rica. Eso sumado con los casos de narcotráfico, los casos de corrupción, creo que Costa Rica tiene bastantes aristas y deberé enfocar muy bien cuál de todas. Doña Ana María, preguntarle lo mismo, pero en su rama, ¿cuáles son los principales retos para el turismo, para la reactivación económica en esta área que es de las principales del país? Claro que sí, muchísimas gracias. Creo que el gobierno actual y el entrante, pues, tienen que seguir trabajando en lograr retomar los números que teníamos de turistas desde en el 2019, que era un poco más de 3 millones. Y desde que se abrieron las fronteras en agosto de 2020, hemos venido recibiendo una cantidad importante de turistas más de la que realmente teníamos esperada, ¿verdad? Entonces, pues, el gran reto es lograr llegar nuevamente a esos números del 2019 y cómo, ¿verdad? Y ojalá superarlos. Entonces, creo que por ahí se debe tomar en cuenta mucho, principalmente, los cambios en el comportamiento del consumidor que ahora, en tiempos de pandemia, ahora ya ha habido un cambio en ese segmento de mercado. Ahora es un viajero más preocupado por su seguridad, por su salud, un viajero más responsable, más resiliente, con una conciencia mayor en temas de sostenibilidad, que siempre le gusta tener un impacto en la parte local, visitar comunidades. Entonces, ¿cómo el gobierno va a generar estrategias para poder adaptarse a esos cambios del comportamiento del nuevo viajero, cierto? Por otro lado, pues, continuar con el fortalecimiento de nuestro modelo de turismo sostenible, que es el modelo que nos representa a nivel mundial, un modelo que trabaja sin aglomeraciones, con un crecimiento limitado, donde el bienestar es una forma de vida. También, igualmente, aprovechándonos del sistema de salud tan robusto que tenemos, que eso nos ha puesto en el spot, ¿verdad?, a nivel mundial, que los turistas viajan a Costa Rica y nos visitan porque no tienen temor, ¿verdad?, de estar contagiados acá. Y, igualmente, pues, seguir trabajando en otros temas que ha estado este gobierno actual haciendo y continuar en ellos, como, por ejemplo, continuar con el retorno paulatino de las aerolíneas, que se inició desde agosto 2020 y aún todavía, pues, algunas aerolíneas no han iniciado su retorno a Costa Rica o, en su efecto, todavía están con algunos vuelos disminuidos. Y, pues, por allí, empezar también a trabajar en diversificación de captación de otros mercados, ¿verdad?, como, por ejemplo, turismo de Asia, principalmente turismo chino, ampliar otro tipo de segmentos de mercado, como turismo médico, el tema de normas digitales, que ha estado muy en la palestra, ¿verdad?, tanto en la Asamblea Legislativa, que va a ser un tema que deben de continuar el gobierno entrante, ¿verdad?, este, ¿qué estrategias va a generar el Instituto Cosarescense de Turismo con base en esto? Y, pues, seguir reforzando algunos otros segmentos, como el turismo de congresos y convenciones, el turismo accesible y, por supuesto, algo importantísimo, todo lo que tenga que ver con la adaptación al cambio climático y la contaminación. En cuanto a relaciones internacionales, ¿qué ventajas ve? ¿Qué va a significar la llegada de este gobierno, una nueva integración para Centroamérica, o va a tomar un papel más importante para la región, o del todo, este, considera que el nuevo, el nuevo gobierno no, no tomará tan, tan fuerte, este, esta integración centroamericana y buscará otros mercados fuera europeos, asiáticos? Bueno, sin lugar a dudas, este, en una depresión, digámoslo así, una depresión post-pandemia que generó una caída del consumo a nivel mundial por el cierre también de los sectores productivos, va a ser muy difícil tomar un activismo como tal, ¿verdad? Tener un activismo internacional en política exterior, en política internacional, va a ser muy difícil si se quieren priorizar metas y tareas, como ejemplo, la educación, que es algo que se ha definido muy bien en los discursos del presidente electo. Y también vamos a encontrarnos con que sí, se tiene que afianzar dentro de las, los, perdón, dentro de las acciones de política pública, la política exterior, en especial cuando tenemos una región que se ha tornado volátil, en específico con las relaciones con sus principales mercados, y digo volátil porque cuando tenemos que la izquierda asciende al poder en Honduras, que está tomado en Nicaragua por un gobierno cuestionado, y este, vienen algunos avances en materia de posicionamiento ruso y chino, Costa Rica tiene que tomar una posición muy clara para confiar a sus mercados, para confiar a sus socios comerciales y políticos, esa amistad que tiene. ¿Cómo lo va a lograr y afianzar? Bueno, precisamente demostrando que no hay una intervención directa de los asuntos que puedan darse en esos países con respecto a su comportamiento comercial, siempre se ha dicho que parte de la madurez de la política exterior de un estado es cuando no logra, cuando logra que no se involucren los factores comerciales dentro de los factores políticos, cosa que se puede notar ahí. Después, salvaguardar y mantener siempre la posición multilateralista de Costa Rica, de defensa del derecho internacional, de defensa de derechos humanos, de la dignidad humana, más cuando tiene flujos migratorios, como se ha dicho anteriormente, al haber un cerco migratorio en la frontera entre México y Estados Unidos, evidentemente los centroamericanos que iban migrando hacia allá o el flujo de personas que iba hacia allá, si tiene un obstáculo al norte, pues para dónde van a seguir inmediatamente al país con una economía al menos un poco más desenvuelta, un poco más desenvuelta. Y eso puede generar posiciones sociológicas, posiciones económicas y comerciales delicadas. Entonces, sí tener una posición muy clara, Costa Rica no puede andar con medias tintas en este tema y evidentemente no adoptar posiciones que le puedan salir muy caras y poner en cuestión, o puedan vulnerabilizar otros aspectos como la educación, la salud o bien la liquidez y el consumo de los costarricenses. ¿Cómo considera el nuevo gobierno va a poder reducir el déficit fiscal? El déficit fiscal es literalmente un problema que ha venido acarreando muchos gobiernos tras de eso. No es una situación del actual que viene entrando, ni es del PAC, ni es del PLN, ni es del PUS. Es algo que ya viene desde hace aproximadamente 20, 25 años, 30 años, se podría decir algo mucho. Ahora, en la perspectiva de cómo tiene que enfrentarlo, el dilema con Costa Rica no es la generación de nuevos impuestos, sino la forma como se recaudan los impuestos y a quién le recaudan los impuestos. Las leyes evidentemente tienen que ser mejoradas, tienen que eliminarse portillos, tienen que eliminarse este tipo de sesgos que hay y ambigüedades en algún tipo de leyes, pero más que todo es la recaudación efectiva del mismo. Algo que tienen países desarrollados son los llamados controles cruzados. ¿Qué es un control cruzado? Por ejemplo, mi estimada Susan, usted gana en cantidad, pongámosle un monto, mil dólares. Entonces, ¿cuál debería ser su consumo? Mil dólares. ¿Pero por qué usted consume más? Ah, porque tiene tarjetas de crédito. Bueno, perfecto, forma parte, pero si consume más de lo que usted está ganando, entonces, ¿de dónde está sacando el resto del dinero? Y ahí es donde el control cruzado llega e investiga este tipo de situaciones y se encuentran aquellos ingresos que por una u otra parte pueden venir de alguna actividad que no está siendo regulada por el Estado. También pueden venir, como en muchos países ha pasado, lo que es el lavado de dinero, que también termina afectando a nuestro país respectivamente. Entonces, el problema no creo que sea en poner más impuestos, sino en mejorar. Cuando a esta pregunta se le hizo el gobierno de Costa Rica en su momento, dijeron, pero es que necesitamos más funcionarios. La respuesta que yo haría en este instante no es más funcionarios, sino mejorar la tecnología y el tipo de funcionarios que tenemos. Muchos de ellos son muy buenos en sus ámbitos, pero necesitan capacitaciones, necesitan actualizaciones o contratar a un personal capacitado que pueda implementar este tipo de proyectos y tecnologías hacia el gobierno. Creo que el bolsillo de los costalicenses ya está bastante golpeado con las situaciones de impuestos a consumos, canasta básica, salarios, inclusive el ahorro respectivamente. Y la solución no sería, no sería, la solución fiscal no sería cobrar, sino mejorar el sistema de cobro. Y algo mucho, muy importante, perdonen la reiteración, pero es algo primordial, es reducir el gasto por parte del gobierno central. ¿Y cómo reduce este gasto? Tiene que cambiar la ley. Hay instituciones que literalmente reciben presupuesto simplemente por ley y sin generar de dónde está sacando el dinero respectivamente. Entonces creo que es una estructura no solamente económica, sino también al mismo tiempo legislativa. Y con esto podríamos ir adoptando una mejoría. Sin embargo, en resumen, si usted quiere literalmente recaudar más dinero, tiene que mejorar la tecnología para hacerlo. Muchísimas gracias, mi estimada Susan. ¿Qué ventajas competitivas tiene Costa Rica para volverse a incorporar, para que este gobierno le saque el mayor, como decimos acá coloquialmente, el mayor provecho, el mayor jugo al sector turístico, al sector hotelero? Sí, claro, las ventajas competitivas están ahí y gracias a eso hemos ido recuperando la industria desde que se abrieron las fronteras en agosto del 2020, como lo dije anteriormente, con números muchísimo más positivos realmente de lo que se tenía pronosticado. Nuestras grandes ventajas competitivas, por mencionar algunas, solamente está nuestro gran producto turístico, en donde en nuestro territorio, 52.100 kilómetros cuadrados, tenemos diversidad de climas, diversidad de ecosistemas, en donde el país inclusive se puede recorrer en un mismo día, si uno quisiera, de norte a sur, ¿cierto? En donde el turista puede estar en la mañana en un volcán y en la tarde trasladarse a una playa y al día siguiente ir a la montaña, ¿verdad? Tiene diversidad de opciones donde escoger, puede hacer un viaje de 12, 14 días, que es como la estadía promedio, y conocer muchísimo de la diversidad del producto turístico que tenemos. Y obviamente sin dejar de lado pues todas las características ambientales y ecoturísticas que tenemos en el sentido de los porcentajes de biodiversidad que tenemos a nivel mundial, que son famosamente reconocidos, pero donde tenemos más de un 6% de la biodiversidad a nivel mundial. Otro gran aspecto es la gente, es un aspecto muy positivo que siempre sale en los índices de satisfacción. Los turistas reconocen muchísimo nuestra calidez, la forma en que los tratamos, cómo nos relacionamos con ellos, el pura vida del tico, ¿verdad? Es muy reconocido a nivel mundial. El sistema de salud en estos momentos, ¿verdad? De esta gran coyuntura a nivel pandemia, ha sido uno de los grandes aspectos que ha hecho que muchos de los turistas decidan venirse para acá y no para otro país, ya sea del continente americano o de otros continentes, precisamente por los niveles tan buenos como hemos manejado nosotros la pandemia y cómo estamos en estos momentos, ¿verdad? La paz y la estabilidad política y la seguridad son aspectos también muy importantes que se destacan a nivel mundial. El turista viene acá y sabiendas, obviamente que tenemos muchísimo que mejorar también a nivel de seguridad, pero es un destino en donde él puede estar tranquilo, puede viajar y esa estabilidad política y esa paz, pues también le permiten disfrutar de su viaje, ¿verdad? Y entonces esos son como los principales ventajas competitivas que podría mencionar solo por mencionar algunas, ¿verdad? Que nos ha mantenido ahí en el ojo, ¿verdad? Este, del mapa internacional y que cuando se abrieron pues las fronteras empezamos a recibir los turistas y que estoy segura que esos números van a llegar a ser muy buenos, ¿verdad? Que nuestros escenarios son que al 2024 tengamos ya retomados esos números de más de 3 millones de turistas que recibimos en el 2019 y pues con todas las estrategias que presentan ellos en su plan de gobierno, poniéndolas en marcha, ¿verdad? Más lo que ya se ha venido realizando, estoy segura que esos números pueden llegar a aumentar de manera muy positiva. Perfecto, muchísimas gracias a los tres.